El 26 de septiembre del año 2011, en el barrio El Saizar de Montegrande, provincia de Buenos Aires, Argentina, el cielo se iluminó en medio de la noche y luego se escuchó un ruido que estremeció a todos los vecinos. Un rato después en todos los canales de noticias mostraban los restos de una casa destrozada, y a un joven mostrando un video que había filmado con su celular donde se veía algo redondo y con una cola de luz roja luminosa, bajando del cielo y explotando segundos antes de caer sobre dicha casa. Lo que yo recuerdo fue un fuerte golpe, un ruido muy fuerte, a continuación de eso me desperté y me encontré debajo de todo, debajo del tío. La explosión fue tan fuerte que se rompieron los vidrios de todas las casas en 200 metros a la redonda. Unas horas después, el joven y el video desaparecieron de los medios, y los periodistas empezaron a decir que era falso. Extraña explosión en donde todavía nadie puede decir con certeza que fue lo que pasó, no hay una información oficial que indique que esto se trataba específicamente de un escape de gas. Aunque en esa época los celulares que había en Argentina apenas filmaban y no tenían ningún efecto o cosas como para trucar el video. En ese momento dejaron de entrevistarlos y después de alejarse varias cuadras, solo se limitaron a hablar de una explosión y a decir que los testigos que había eran un grupo de jóvenes que estaban bebiendo alcohol. Yo no tomé nada para ver lo que... ¿Por qué eso se lo dijeron en un canal de televisión? Porque eso es lo que a mí me hicieron entender cuando fui a un lugar y me dieron esa... Cuando yo empecé a hablar, fui a dar una nota y me dijeron, ¿Vos tomaste algo antes de acostarte? Por más que eran familias enteras y todas coincidían en lo que mostraba el video del joven. Pero como podrán ver en las fotos, no hay cosas quemadas ni completamente destruidas en miles de pedazos como dejaría cualquier explosión provocada en tierra. Según contó en su momento, el prestigioso ufólogo fallecido hace unos años, Fernando Coliva, quien fue colaborador de varias fuerzas aéreas en asuntos de fenómenos ovni. Al rato de llegados los bomberos, la policía alejó a todos los curiosos y durante un largo rato, varias personas con unos trajes blancos recorrieron los restos examinando todo lo que pudieron y juntaron varias cosas que luego se llevaron. Después de varios días de especulaciones en los medios, la versión oficial afirmó que explotó un horno pisero. Yo te digo la verdad, mi papá no sé por qué responsabiliza a mi papá ni el horno pisero. El hijo del dueño de la casa lo desmitió al instante. Las autoridades, ante la presión de la opinión pública y de los expertos en ufología, prometieron hacer público el informe donde se detallan cómo fueron los hechos. Pero eso jamás pasó. ¿Y saben una cosa? ¿A que no saben que hay a pocas cuadras de ese lugar? El tanque ovni de Montegrande. ¿Casualidades? ¿Vos tomaste algo antes de acostarte? Si querés poder, si tenés ganas, podés darle me gusta y suscribirte para ver nuestros videos de misérico. Los días, historias trágicas e increíbles, homenajes y mucho más. Basta chicos. Nosotros, como buenos curiosos, nos preguntamos algunas cosas. ¿Por qué en cuestión de horas se limpió completamente el terreno sin dejar absolutamente nada? ¿Por qué se tapó ese cráter que quedó en la Tierra? ¿Por qué el palo de la luz está partido? Enigmas e interrogantes que quedarán en la historia de Montegrande como la leyenda o el mito del ovni que no fue. El probable meteorito o vaya uno a saber qué misteriosa energía.